¿Qué es la prescripción de enfermería? El portavoz del Grupo Popular hablaba de seguir tramitando el decreto. A mí me da igual que enfaticemos que ya se está haciendo, que ya se va a hacer, que se está tramitando, quién ha puesto el decreto sobre la mesa. Aquí lo importante es que avancemos en esta materia porque me parece a mí que la tendencia a que las enfermeras y enfermeros vayan teniendo más competencias para que el sistema sanitario en general gane en eficacia y en eficiencia es una tendencia mayoritaria, lógica y, por tanto, que debe de ser atendida. Es verdad que hay problemas, no se han puesto algunos sobre la mesa, pero todos sabemos que hay problemas, que nos estamos fijando en el modelo británico, pero el sistema español no es como el sistema británico. Es verdad que en el Reino Unido no todas las enfermeras pueden prescribir, sino las que acreditan una experiencia y una formación específica. Nuestro país no está en ese modelo y, en fin, es verdad que también, aunque aquí se habla de equipos multidisciplinares, pues nada evita que las enfermeras puedan o no ir por su cuenta y, por tanto, también hay que limar algunos recelos, pero no por los recelos en sí mismos, sino por lo que pueden contener de problemas reales. Pero, en definitiva, desde el punto de vista de Unión Progreso y Democracia, esta proposición o de ley merece un voto positivo. Diremos sí a la prescripción, a una prescripción bien regulada, bien protegida y bien practicada. Por tanto, tendrá esta proposición del Grupo Socialista, con la enmienda que ya se ha anunciado, que se iba a admitir el voto favorable de Unión Progreso y Democracia.